Se abordaron dos mil problemáticas aproximadamente que en este tiempo vamos a organizar, más de dos mil cuatrocientas personas en 65 municipios, 58% mujeres, 42% hombres y los temas principales fueron salud, educación, seguridad, adultos mayores, mujeres, jóvenes, comunidad LGBTI+, y turismo. Tuvimos la oportunidad de en estos 60 días de pre-campaña el poder tener ya elementos suficientes para crear una plataforma que nos permita llevar nuestras propuestas y nuestros compromisos. Arrancamos con un orden, con una disciplina, con un trabajo en equipo, con una coordinación, mientras el partido ha hecho su labor de ir generando consensos, de ir generando también armonía en los diferentes municipios. Ya tenemos un gran número de municipios donde ya hay coordinadores nombrados oficialmente por el Comité Directivo Estatal y seguramente nos estaremos viendo en un par de meses para trabajar en estas candidaturas que en su momento el partido tendrá que procesar y trabajar por Yucatán, por Mérida y por sus 105 municipios.